Música Me llamo Héctor Colunga, tengo 33 años, soy de Gijón y trabajo y lucho por intentar hacer de mi entorno un sitio más justo y más signo para las personas. En mi casa siempre ha habido esa conciencia de intentar echar una mano a los demás y no creer que en el mundo estás solo. Soy Samuel Sánchez Ordóñez, tengo 34 años y dirijo el grupo SNAR-Nano Biodevices como profesor ICREA en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña en Barcelona y el Max Plan for Intelligence Systems en Stuttgart. Un nanorobot es un submarino muy pequeño que puede autopropulsarse, que se mueve por sí mismo, dirigirlo donde queremos y una vez que llega allí que realice una tarea, una función. Parte de la investigación que hacemos con nanorobots es mejorar la calidad de vida de la gente. Soc l'Olga Felip, tinc 34 años, soc de Girona i soc arquitecta. Els referents els busco en les altres arts, en la música, en la literatura, en la pintura. No busco els referents en l'arquitectura. Al final el meu món és molt petit, el meu món és l'arquitectura i que segurament podries explicar tota la teva vida en torn d'això. Ojitano para mí es una persona normal, con ganas de aprender. Llego a mi casa y cuando llego con una sonrisa increíble. La Fundación Secretaria de Ojitano desarrolla su actividad en todo el estado español y también tiene dimensión internacional. Nuestra misión es la promoción integral de las personas gitanas, trabajar para su igualdad de oportunidades y para la transformación social. Jo vull trobar un problema que valgui la pena dedicar-s'hi. Em dic Bernat Uller, tinc 35 anys, soc nascut a Reus, visc a Boston i soc emprenedor en el camp de les ciències de la salut i estic treballant en desenvolupar medicaments per malalties autoimmunitàries i infeccioses que estan basats en microbis dels nostres intestins. Yo salí de España, me fui a Japón, que es otro mundo. Estás solo, es de cultura diferente, lengua diferente, el idioma, pero eso te hace más fuerte cada día. Después de Japón fui a Dresden, Alemania, y fui motivado de buscar cuál es el mejor. Entonces me dio otra experiencia nueva, volver a Europa, pero encontrarme otro tipo de gente. La unión de ICREA con IVEC me ha motivado a que yo traiga mi proyecto de la Unión Europea, mi IRC, en Anorobots, me la traiga aquí a casa, a Barcelona. Pues muchas gracias, que tenga buen día. Al entrar en Secretariado Gitano nunca pensé que podía tener la oportunidad de trabajar en frescos, porque es algo que la verdad me gusta, siempre me ha gustado. No podríamos conseguir 22.500 contratos de trabajo si no hubiésemos contado con la implicación desde el minuto uno de la empresa. Eso es fundamental. Y por suerte contamos con empresas que se lo creen y que no tienen ningún problema en asociar su marca de empresa con la marca gitano, porque la marca gitana a veces da miedo y no tiene por qué darlo, porque los jóvenes gitanos y las personas gitanas somos personas. Yo soy un emprendedor por contagi. Debido al hecho de haber estado en el ecosistema de Boston y estar exposado en muchas interacciones con otros emprendedores, de aquí va a salir el interés de ser emprendedor. Lo que más me gusta de la trabajo es que me da la oportunidad de explorar todo el proceso sincero de la emprendedoria, desde la gestión de la idea, cuando la compañía no existe, hasta la ejecución de un punto donde la compañía está creciendo. En el ámbito social, la humildad y el creer que siempre puedes aprender algo de con quien estás enfrente es lo más importante y es la única manera de avanzar de verdad. Bueno, Héctor es una persona súper dinámica, súper alegre, súper trabajadora. Es buenísimo. Es una persona que lo ves y no la ves aquí. Intentar ser lo más invisible posible para que las cosas sigan funcionando aún no teniendo que estar yo visible. L'espai y la arquitectura donan vida y donan lloc a històries. Al final, l'arquitectura i els espais és el rerefons de la nostra vida. Quan vaig acabar el projecte final de carrera, el meu tutor em va donar un consell que no he oblidat. Em va dir amb prudència però sense por. Y conseguir que realmente por lo que trabajamos sea una realidad y fundamentalmente la no necesidad de que la Fundación Secretaría de Ojita no tenga que existir. Pero los diners son simplemente el vehículo y a la hora de elegir el proyecto, pues has de elegir un proyecto que sea financiable. Tenemos que ser capaces de hacer. Hay que reflexionar pero también tenemos que ser capaces de hacer. Y para hacer tenemos que ser nosotros los que nos pongamos a hacer. No podemos esperar a que vengan otros a hacernos nada. Los jóvenes investigadores tienen que irse al extranjero, de conocer otras culturas, de conocer otros laboratorios, de tener otras ideas, pero que se acuerden de volver. Pero no solo los jóvenes, sino las instituciones también se tienen que acordar de que hay gente fuera buena y que hay que recibirlos.